Cada uno de los integrantes del equipo te damos las gracias, te damos la bienvenida a tu hogar. Sabemos que eres venezolana de corazón y con el mismo cariño que tú nos tienes te recibimos hoy en día. Esta es tu casa, eres bienvenida cada vez que lo desees y estamos emocionados y felices de volverte a tener acá. Sí, después de 12 años casi. Casi 12 años que no estaba aquí, pero feliz, feliz y le va a gustar mucho el show porque es completamente diferente. Obviamente, la propuesta después de 12 años de haber estado aquí, claro que tienen que haber muchas cosas diferentes, pero yo sé que la van a pasar rico. Una de las cosas que quiero decir que me estoy más que feliz porque saben que los bailarines que llevan 20 y pico de años trabajando con el Gatañón venezolano están conmigo en este show igual. Así que, y mucho, muchísimo equipo de producción, etcétera. Yo sé que yo traigo mi gente, pero como hace tantos años vengo viniendo a tu país, que es mi país también. Pues la realidad es que tengo ya tanta gente, tengo compadres, tengo amigos, tengo que ya más de la mitad de nosotros y hasta la oficina es venezolana. Imagínate tú. Así que. Con ese mismo cariño que tú nos tienes, te recibimos incluso más. Creo que hay una pequeña cantidad de personas afuera. Es por eso que te queremos contar que tenemos un sold out total. Total, total. Grupo Forum otorga el presente reconocimiento a Olga Tañón. Tu presencia en nuestro venue ha llenado de alegría muchos corazones. Tu energía, pasión y entrega en el escenario son un verdadero regalo para todos los venezolanos. Gracias por compartir tu arte con Valencia y esperamos con ansias tu próxima visita. Muchas gracias. 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 Gracias.